Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por estar conectados con la señal de Americana. Iniciamos nuestra segunda hora de programa. Yo soy Lourdes Juvieta, estamos completamente en vivo. A través de nuestras afiliadas en el sur de la Florida, la 790 AM Radio Libre, estamos en la 810 AM en Orlando, la 1250 AM en Tampa, 97.3 FM en Jacksonville, toda la Florida Central cubierta por nuestras afiliadas en la radio, iHeart Radio, también estamos americanomedia.com, ahí hay un link directo para que puedan escuchar este programa desde la página web de Americano. Estamos también, por supuesto, en nuestra aplicación, descarguenla, esa aplicación de Americano Media es totalmente gratis y está disponible en el App Store, en el Play Store, el teléfono, en el estudio, 786-590-1624, está Raymond Hazard en la producción, Christian Bonet en los controles, juntos adelantando estas tres horas de programa. Esto es un programa de opinión, de entrevistas, de análisis, y la participación de ustedes, a que la valoramos muchísimo. 786-590-1624 y 786-577-2220. Avanzamos en la pauta informativa, nos vamos a Cuba. Vamos a estar hablando de Cuba, amigos oyentes. Hay una serie de noticias con respecto al tema cubano que nos interesa. En primer lugar, bueno, continúan ampliándose, ¿no? Pues las licencias para Cuba, para el régimen, para que puedan operar y en esta oportunidad se trata de que Estados Unidos le otorgó licencias para poder, al régimen, para poder enviar autos a Cuba desde Miami. ¿Y el bloqueo dónde está? El Departamento del Tesoro otorgó licencias para que empresarios de Miami puedan enviar autos a Cuba, con la condición, eso sí, de que quienes lo reciban sean cuentapropistas, es decir, privados y no agentes del gobierno, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida porque tengo varios temas que conversar con nuestro ilustre invitado a esta hora, el analista político cubano Antonio Rodiles. Antonio, qué bueno tenerte, por cierto, tu programa en YouTube, excelente, síganlo, amigos oyentes, él tiene un canal en YouTube, Antonio Rodiles, para que no se pierdan todo el contenido que está subiendo allí, estaba viendo algo que me mandaste sobre el tema de la chusmería generacional que tenemos con el tema cubano. Antonio, qué bueno que estás conmigo en Americano, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Lourdes. Y sí, realmente no es un problema, no es un fenómeno solamente cubano, en todos los países donde tenemos este tipo de regímenes que van golpeando al individuo, a la familia y demás, va generando ese hombre nuevo, entre comillas, que decía Che Guevara, que termina permeando a la sociedad, incluso muchísimo acá en el exilio, y que evidentemente hay que estar alerta porque corroe lo que somos, ¿no? Las sociedades y los seres humanos que somos. Pero es que, Antonio, mira, hay que decirlo, bueno, tú me conoces que yo hablo con todas las letras, esta gente no se le entiende ni cómo habla. Hay gente formada en Cuba que se han venido vanagloriando de supuestamente la educación gratuita, no saben escribir los horrores ortográficos, no saben hablar, no se les entiende, todo es una mala palabra, una chusmería, una slam. Y el problema, Lourdes, es que se doblegue lo que son nuestras costumbres y nuestra cultura a eso por una cuestión de cierto oportunismo. Eso es lo que no podemos permitir, porque lo que debe ocurrir es lo contrario, que nosotros logremos que esos cubanos o venezolanos o personas que están mal formadas vengan hacia lo que es el mundo real, el mundo que se supone que es el que ha brindado la prosperidad y el orden y la libertad al ser humano, no en sentido contrario. Pero es que el objetivo de estos regímenes es destruir al hombre, destruirlo en esa esencia, ¿no? Es un daño antropológico importante. Es decir, es cambiar la dinámica de una sociedad desde, digamos, desde valores ausentes, Antonio, desde valores ausentes que han caracterizado a ese grupo y que con el paso de los años va degenerando porque no tienen tampoco las herramientas para mantenerse y se va normalizando una situación completamente anormal, ¿no? Exacto. Y hay un hay un elemento acá fundamental, Lourdes, que es que la libertad lleva consigo la responsabilidad y la responsabilidad lleva el respeto y otros elementos que son los que permiten que estas sociedades occidentales hayan podido avanzar de la forma que lo ha hecho. De lo contrario, estuviéramos en la barbarie. Pero pero aquí hay figuras en el exilio que tienen acceso a medios de comunicación y que tienen muchos seguidores y todo, donde la el eje central del contenido es la chusmería, la mala palabra, no las vamos a repetir aquí. Y hay personas como tú que tienen unos contenidos y que hablan como tú y que se expresan como tú y que y que se manifiestan como tú frente a estas figuras que son muy populares, hay que decirlo, ¿no? Y que sinceramente son sumamente ignorantes, mal hablados, chusmas y que y que pero pero calan en ese sector de la de la población que ya han sido deteriorados, yo digo que mentalmente, culturalmente, por estos procesos revolucionarios, llámese Nicaragua, Venezuela, Cuba, lo que sea. Sí, precisamente. Y hay una cosa interesante acá, Lourdes, que si uno lo analiza el otro día, en breve voy a publicar un artículo sobre eso y había un amigo. Que lo mandas. Abogado que había un amigo dentro de 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 Cuba que me me hacía unos comentarios que muy interesantes y él decía en Europa se da muchas veces el conflicto del del emigrante que llega y desea que se acepte su cultura, entre comillas, y sus costumbres aún sean incluso hasta violatorias. Y entonces hay corriente, sobre todo en la izquierda, que están diciendo hay que aceptar eso, hay que permitirles que no nos importen ese tipo de comportamiento. Bueno, lo que está ocurriendo acá es que realmente en el exilio hay muchas cubas. Está en la está la Cuba de del antes del 59 que tenía ciertas costumbres, ciertos modales y demás. Y está la Cuba que ha venido deformándose por el castrismo durante 64 años. Correcto. Entonces se esgrime la idea de que hay que permitir o hay que abrirle las puertas a esas nuevas costumbres y valores que es muy similar a esa visión de la izquierda, porque sencillamente se formaron en la izquierda. Es la moda y entonces el facilismo político de en vez de ser un liderazgo y los medios de prensa también y ir diciendo es por aquí, es por aquí, es por aquí, no acomodarse a eso y permitir entonces de alguna forma una colonización de ese hombre nuevo díscolo, porque incluso algunos gritan abajo la dictadura y demás, pero conceptualmente y detrás de ellos traen a ese hombre nuevo completamente arraigado. Y qué fáciles son de identificar, porque apenas uno escucha o ve la manera que trabajan, la manera que operan o no se da cuenta. Parte, estamos viendo también fuera del caso cubano, el tema venezolano, gente que está entrando, se ha formado, que ha nacido incluso en entre comillas revolución chavista. Y tú los escuchas y tú dices, pero es que esta persona a mí no me representa para nada, este tipo no parece venezolano. Un lenguaje delincuencial, marginal, grosero, violento, chusma, ignorante, maleducado. Es decir, y esa, cuando uno ve esos venezolanos puntualmente, uno dice, caramba, pero ¿y esto qué es? Bueno, ese es el hombre que se fue formando, que se ha formado en 23 años, 24 años de revolución chavista. Eso es lo que han formado. Bueno, en el caso nuestro ya son 64 y por eso te comentaba, no es un fenómeno único ni de Venezuela ni de Cuba. Es un fenómeno de los regímenes que destruyen al ser humano. Así es. Y que incluso lo decía Fidel Castro y su pandilla al principio, hay que acabar con las costumbres pequeños burguesas, ¿no? O sea, los buenos modales, la decencia, la ética, eran costumbres pequeños burguesas. Así que imagina tú, la familia, era costumbre pequeño burguesa. Sí, imagínate, claro. Es que ahora la familia, sentarse a la mesa, es una afrenta a la libertad, ¿sabes? Pero eso es parte de esa gente que llaman alguno del marxismo cultural, ¿no? Está la implantación de una nueva cultura. Mira, yo no sé si tú, yo me imagino que, imagínate, en mi caso puntualmente, ¿no? Uno de esos cubanos salidos de Cuba años 60, 61, en un bote, no existía la más mínima posibilidad de que un hermano mío se sentara en la mesa a comer sin camisa. No existe. No, seguro. Sin camisa en la casa, un hermano mío. No existe. Y como decíamos en Cuba, malas palabras, muy prohibido. No, 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 no existía. Una mala palabra, una grosería, la respuesta era, o un tremendo, tú sabes, bofetón, o una amenaza de te voy a meter un jabón en la boca para lavarte la que tienes la boca sucia. Oye, déjame decirte, eso funcionó, porque de verdad que tengo que decir lo que mis hermanos son unos caballeros, ¿no? Pero fuera de eso, yo veo cómo funciona ahora. En sin camisa, en chancleta, la chumería, todo. Una cosa terrible. Y es cuando uno dice, caramba, cómo ha permeado esa agenda cultural marxista, la izquierda, en la familia de Venezuela, de Cuba. Déjame hacer una pausa, Antonio, regreso contigo, porque quiero conversar sobre el tema de estas licencias, estas nuevas licencias para los automóviles y la inflación sin freno en Cuba. Los alimentos están costando setenta y cinco por ciento más para un éxito, pues, la revolución cubacastrista. Ya regresamos. Continuamos a esta hora en Americano Media. Yo soy Lourdes Juvieta, conversando con Antonio Rodiles, analista político cubano. Estamos hablando sobre, bueno, últimas informaciones en el tema cubano. La inflación, bueno, ha alcanzado unos niveles insólitos, ¿no? Estamos habiendo que los alimentos están costando setenta y cinco por ciento más que el año pasado, según publica el portal diario de Cuba. Los alimentos han costado este mes de marzo un setenta y cinco por ciento más que el mismo mes del año anterior. Es una muestra de que la inflación sigue indetenible, que la política del régimen no para, no logra frenar, pues, la la inflación. Antonio, ¿cómo ves esto tú? Bueno, es un problema realmente terrible lo que se está viviendo al interior de de la isla, Lourdes. Imagínate que hace un tiempo atrás un cartón de veinticuatro huevos podía costar sesenta pesos cubanos. Ya hoy va por mil ochocientos. Imagínate tú qué delirio. Entonces, el problema es que ni siquiera se ve la posibilidad de frenar esta situación, porque día a día se va incrementando este conflicto y ahora mismo que está en todas las noticias, la tremenda escasez de combustible, por supuesto, va a llevar al encarecimiento de todos los productos, incluyendo los alimentarios, incluso la producción de esos productos se encarece porque es imposible para el productor encontrar el combustible. O sea que esto es una caída libre y el régimen sigue sin ofrecer absolutamente ninguna solución. Así que estamos, no sé hasta qué punto llegará, pero evidentemente la la situación del cubano se hace cada día más más difícil, más apremiante. No sé cuál será el límite, honestamente. Claro, pero uno ve por el otro lado, ¿no? Cómo esta administración le ha dado una licencia al gobierno para que empresas desde Miami puedan enviar carros a particulares en Cuba. Es decir, ya se pueden enviar automóviles a Cuba desde Miami y hay una empresa aquí en Miami que se dedica al envío de paquetes y carga vía marítima a Cuba que ha recibido la autorización del departamento del tesoro que le permite también enviar automóviles, camiones, hasta ómnibus si quieren, a dueños de negocios en Cuba. Y estamos hablando de inflación 75 por ciento y no hay gasolina. Explícame tú cómo se cómo se explica esto, Antonio Rodríguez. Mira, primero los dueños de negocio es una fantasía total. Realmente, primero no hay negocios porque no hay no existe ley, no existe propiedad privada realmente. Y segundo, esos dueños son personas leales al régimen que reciben ciertas prebendas precisamente por esa lealtad. Ahora, en esa tremenda doble moral y oportunismo está precisamente lo que hablábamos en el en el segmento anterior. Esa ese hombre nuevo y esa y esa doble moral de personas que dicen que el socialismo y demás porque ellos están pegados al régimen, pero a su vez lo que quieren es y ansían vivir en un mundo capitalista, pero y gozando de 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 lo de lo que produce el mundo capitalista, pero en el interior de ese manicomio que se ha convertido la isla. Ahora, el régimen usa el Lourdes precisamente esa situación y muestra esa situación también de miseria y terrible que hay hacia el interior de la sociedad cubana como amenaza. Mira, si no me ayudas y no me abres un poco la válvula, pues de nuevo voy a dejar que el torrente de cubanos lo mismo te llegue por la frontera que por vía marítima. Así que esto es un juego macabro de demostrar la miseria y el desastre para a la vez arrancarle a la al gobierno norteamericano más prevendas y y valga hay que hay que mencionar que en todo este rejuego también hay personas del lado del estrecho de la Florida de Miami que sacan partido de eso y hacen negocio con esa miseria. Bueno, mandar el carro para Cuba no está siendo muy barato porque según un reportaje que hicieron aquí en Miami enviar un auto usado a Cuba dice que por arribita costaría un auto de 20 mil dólares habría que sumarle como 6 mil dólares de impuestos y unos 10 mil dólares entre logística y documentación es decir el doble prácticamente y eso a quién va eso va al régimen o sea cómo es posible que esta administración diga les vamos a dar una licencia siempre y cuando no sea para que se beneficie sectores vinculado al estado cuando todo el estado es el que controla esto en Cuba y donde el doble solamente va en envío impuesto para dónde va eso para el régimen es que es continuar manteniendo y dándole dinero a oxígeno al régimen criminal de Cuba Antonio pero es que es la misma lógica de lo que ocurre también con Venezuela quiénes son los individuos que en Venezuela están podiendo tener los negocios más lucrativos o en Nicaragua o en cualquier lugar de este tipo de tienes que estar vinculado al gobierno de alguna manera porque si no no puedes no tienes acceso no no en dos días sencillamente como no existe ley como no no hay ningún debido proceso ni nada que se le parezca bueno pues en tres días usted puede estar en la cárcel por lo que al régimen se le pegue la gana así es evidentemente todo esto es un rejuego que no y tiene detrás evidentemente el punto de no tener un compromiso con la libertad de ni de Venezuela ni de Cuba ni de ninguno de estos países que están oprimidos sencillamente es una convivencia al estilo mismo que se planteó los años 70 el famoso detente que se planteó y planteó con el mundo comunista esto es una nueva variante de ese detente no estamos conversando con Antonio Rodiles analista político síganme en youtube tiene un canal muy bueno Antonio Rodiles en youtube así como sean amigos oyentes lo van a conseguir todas sus invitaciones que tiene invitados muy importantes sus disertaciones sus reflexiones muy interesante uno aprende mucho con Antonio Antonio por el otro lado en medio de todo este juego y todo esto que estamos viendo nuevamente Cuba recurre a antiguos oleados no como Rusia la Unión Soviética que por cierto no le pagó la deuda que le tenía se la condonó Vladimir Putin ahora están recurriendo a Rusia y México en busca de petróleo por supuesto con el caso mexicano no tiene problema porque ese es uno de los principales aliados de ellos en la región que le manden petróleo gratis o gasolina gratis o a muy bajo precio están recurriendo a ello en busca de petróleo porque sencillamente hay una crisis energética tremenda que además se ha agudizado de que Venezuela está fuera de locación prácticamente no sin esto estas son las alianzas que nunca se rompen Lourdes nunca se va a romper la alianza del régimen ni con Irán ni con Rusia ni ni con bueno ahora lamentablemente también más recientemente con con Venezuela con Nicaragua o sea esas alianzas no se rompen con Lula en Brasil ahora esas no se rompen porque son individuos que tienen como objetivo precisamente agarrar el poder y afincarse en él identifican bien quiénes son sus enemigos y quiénes son sus aliados y trabajan en base a eso claramente Cuba por su posición geográfica siempre juega un papel importante en la geopolítica y cada vez que está en crisis bueno pues ellos le echan el lazo a algunos de los que pueden estar interesados y ahora con todo el escenario internacional que hay en relación a Rusia la guerra de Ucrania pues me imagino que le estén ofertando el otro día en la visita de Serguéi Lavrov a La Habana le preguntaban si iban a reabrir la base de espionaje que estaba en las afueras de la capital de La Habana y si la iban a reabrir y él no dio una respuesta ni positiva ni negativa fue completamente ambivo pero dejando entrever que esa posibilidad existe. Antonio perdón no te iba a decir que me quedan unos minutos pero dime dime termina porque te quiero hacer una pregunta adicional. No, no, que el régimen que el régimen siempre está dispuesto a cooperar con el con cualquier enemigo de Estados Unidos para recibir dividendos por eso. Pero la situación estará tan grave mira Cibercuba está reportando que esta crisis económica que estamos hablando etcétera etcétera está obligando al régimen a sentarse una vez más con el Vaticano y que parece que va a haber un intercambio nuevamente por presos había un calendario que había sido pactado con Estados Unidos para liberar presos políticos en Navidad que no lo cumplieron porque estos no cumplen y habían rechazado la propuesta del Vaticano de que los encarcerados volvieran a sus casas y ahora está apelando según esta portal al gobierno al obispos para retomar las negociaciones. ¿Qué lectura tú le das a eso? Bueno esto también es una situación repetitiva ellos siempre usan a los presos como rehenes pero yo me imagino Lourdes que el objetivo sea similar a lo de Nicaragua ellos no van a querer que los presos se queden en la isla ellos van a querer sacar a toda esa gente para que no no tener un potencial problema ni individuos que sean un foco porque al final sería también un mal ejemplo si los presos regresan a sus casas y la gente ve que el que protestó si estuvo preso un tiempo pero ya está en libertad ahí en la isla eso no es lo que ellos quieren ellos quieren borrar todo tipo de oposición o disidencia en en al interior del de la isla y sacarla sacarla para que no le esté haciendo ruido allá adentro Antonio gracias por acompañarme Antonio Rodiles analista político cubano con nosotros en americano gracias a ti recuerden que está en youtube Antonio Rodiles ahí lo pueden conseguir déjenme hacer una breve pausa ya regreso con más